¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, nuevo vídeo de Call of Duty Vanguard Y hoy chicos vais a tener dos vídeos de Vanguard en el canal, si todo va bien Este que es el primero de la mejor clase, que es una pasada como funciona esta STG Y luego por la noche tendréis el vídeo consiguiendo mi primer arma de oro Aquí tenemos el MP40, que sinceramente ya hablaremos de esto aparte, pero para que veáis pues tengo ya prácticamente todo farmeado Me quedan como bien estáis viendo, pues prácticamente dos camuflajes aquí enteros y algún que otro restante por aquí suelto Pero yo creo que me da para poder sacarla hoy, que hoy tengáis en el canal la primera arma de oro Lo que hoy os quiero enseñar es la mejor clase de todo Call of Duty Vanguard Es una pasada como mata esta STG Y si tenéis el pase de batalla, si venís aquí a armería, podéis equipar este modelo Si tenéis el nivel correspondiente del pase de batalla para poder equiparlo Y es que este modelo de la STG tiene esta competencia que se llama Vital Que es que aumenta el tamaño de la zona de impacto crítico de los enemigos Esto hace pues, tenemos que terminar de probarlo, pero no sabemos si hace pues que tenga más hitbox Y por ejemplo que tenga más multiplicador de cuello en la parte del torso O que realmente en todo el cuerpo se le aplique multiplicador como si fuese de torso, de parte alta Es una pasada como mata esto, es una locura como deletea Es increíble y sobre todo este modelo lo que interesa es por esta ventaja Porque es una ventaja que se bloquea al nivel 60 y pico, 50 y pico, lo que sea Porque ya sabéis que hay 70 niveles de armas en este juego Además este modelo lleva este cargador que también le da más daño Es que entre eso que tienes más multiplicador y hace más daño Es que vais a ver como explota esta STG Son los dos accesorios principales Luego podéis cambiarle pues el cañón, la mirilla, lo que sea Pero con esas dos combinaciones de este modelo vais a flipar Y por aquí te lo enseño Déjale un buen like al vídeo Y nos vemos esta noche consiguiendo la primera arma de oro de Vanguard Y empezando la serie de Road to Atomico en Vanguard ¡Vamos con el vídeo! ¡Vamos al lío! Ahora te habéis visto el guasa y claro Te lo he visto ahora Te tengo que poner el sprint táctico O sea, antes le he bajado más gráficos y creo que me he pasado bajándole Esto es una locura como mata, ¿eh? ¡Uy, los aron! ¡Cómo dispara de rápido! ¡Con esta munición! Y creo que el fob así ¡Hostia! Vale No sé que le he bajado de gráficos o de qué Pero lo veo... O es que este mapa cuesta un pelín de ver por esta parte de aquí, no sé Demasiada iluminación Este mapa hay que pillar el medio y ir pa'lante No me voy a meter por la derecha, tío Me cuesta mucho ver por la derecha Este sí lo he jugado Están súper bien colocados todos, eh Sí, esta gente va compenetrada ¿Pasará como en el Cold War? Que si no toman la bandera se acaba la partida, ¿o qué? ¡Bien! ¡Papín! Es una pasada como mata esto, ¿eh? Reconocimiento hostil en la zona Espías en el aire Te he gola por el RAF por A, ¿eh? ¡Muy bien, tío! ¡Ay! Creo por el cambio de disparo Pero que esto hace wallbang a todo Me da la sensación Que creo que soy el único que lo piensa Que este juego tiene time to kill demasiado rápido, tío Es como el del Game of Warfare, ¿no? Por eso Modern Warfare está guay para cargamento Pero el resto de mapas es que te vuelan El resto de mapas te vuelan ¡Para los mejores mandos! Literal Mira, tío, no sé A mí me cuesta mucho ver este mapa, ¿eh? No puedo ir a ningún sitio, tío Está haciendo algo el puto equipo ¿Qué coño, tío? Yo estoy yendo a B Me cuento con tres, tío, ¿sabes? Me cargo uno ¿Ves cómo está la bandera de B? Es porque yo me he metido ahí a tomarla Quinto defender A Pero me he vuelto a encontrar con tres, ¿sabes? Y nos han reventado Se me ha superado Mato a un enemigo cuando tengas poca salud 15 veces Yo en la primera partida que he jugado Me he quedado flipando, tío Una partida súper guapa Volantísimo ¿Esto de cuánto para cuánto es? Creo que es el tocho, ¿no? No lo sé Yo creo que le he puesto lo que me has dicho El intermedio Sí, pero a veces te lo cambia El solo Ah, vale Vale, me desbloqueo el bombardero A mí no me digas que este mapa, ¿eh? Es un poco grande No lo sé Yo lo veo chulo Derecha uno Sí, no sé Me recuerda un poco No sé si te lo recuerda Diga Ramaza Lo que le pasa es que tiene demasiada mierda En plan Demasiada altura Demasiadas ventanas Sí, demasiado cambio de altura Es como el demo de Warfare Sí, sí Ramaza, Ramaza Ahí me recuerda Ramaza No, el otro, el grande Graznarraiz Perdemos el objetivo de Iker Ahí El grande dice Y todos los mapas de Modern Warfare en kilométrico Graznarraiz Graznarraiz Me acuerdo en la beta, tío De hecho pasa mucho como Graznarraiz Tiene demasiadas líneas de visión Tiene tanta mierda Sí, no sabe hacia una acción de mirar ¿Qué coño lo ha matado? Vamos a la ufa Para ver tanta gente No puedes pasar por ningún sitio Porque cada uno está mirando una puta cosa Entonces Es imposible Sí, sí, totalmente Hostia, tío Es que... No sé, tío Es que no sé No sé hacia dónde tengo que mirar Es que hay gente que trabaja muy bien Pero sin ayudar yo Que no son aptos para jugar Difícil En la parte central están todo el rato En el medio del mapa Que es que soy... Yo, pero me van a matar ya Cerro de Chile, qué bien Se habrá sacado uno de los campeones del medio Como la haya ¿Por qué no buscáis raro y no os gusta manchor? ¿Por qué no buscáis raro y no os gusta manchor? ¿Por qué no buscáis raro y no os gusta manchor? ¿Por qué no buscáis raro y no os gusta manchor? NNA, claro Bueno, pues... Sí, pero va a ir con un pin de la hostia No sé qué es peor NNA NNA Y de NA solo para probar las nobys Tanto de... Colodotix como de... De Destiny Igualita, ¿sabes? Porque a Fix es para 15 No lo entiendo Bueno, voy a pillar la bandera entonces Sí, sí, no Han pillado justo A Hay algún perro por ahí bobeado, creo Sí, se escucha por ahí un perro escondido ¿Qué perro ese? ¿Por qué? A ver A ver Nota del parche Hemos arreglado los perros No more dognados Hay un en B tomando No lo veo bien O sea... La bandera se puede tomar por fuera, eh ¿Te ha visto? Fuera coñas Me cuesta mucho ver en este mapa ¿Vosotros no? No, pues el sistema va a estar bien No te dais gustas Pero me cuesta de lejos, tío No sé, tío Hay uno en el techo de la arriba ¿Qué quieres morir, chico? ¿Qué detrás? ¿Qué coño, tío? Aquí arriba hay gente Pero por fuera, creo Me gustaría marcar Con cuarzo Ahí Uno en B Ah Verdad Ha habido un montonazo de subsí y demás, chicos Luego lo de entre partidas, ¿vale? Vamos a intentar concentrarnos para aprovechar los puntos dobles y demás Que no tengo puntos dobles infinitos, ¿sabes? Tengo muchas fichas guardadas del Warzone y demás Pero si yo sería intentar optimizarla al máximo Así que Eh Cuando Uy, me he desbloqueado Olimpia Cuando Cuando eso Cuando acabamos la partida O se le oye de más Lo que pasa es que ahora no me puedo desmutear Como estoy con mando He tomado B Pero ya la van a volver a coger Está a la izquierda He pegado al muro Mierda, tío Muerta, ¿eh? ¿Pero qué es? ¿En serio? El muñeco a veces es imbécil, ¿no? O sea, como que ¿Dónde está este, tío? Está aquí súper Súper mal, tío Mierda Estaba muy colado en el spawn Pero me han pillado Te he sacado una bomba La bomba Sí que se maneja mejor Que en la beta Bueno, tampoco era difícil ¡Bum! Señor Están tomando Charlie Costumbre de De la jeringa Es imposible No se puede pasar, tío Tienes que no estar en una puta doble Y te viene otro, tío Es así, es Mata, muere, mata, muere Mata, muere Che que le entro se agacha Muy ego ¿Dónde está ese lenda? ¿Y no le ha dado la zona a este? Bueno, con doble cap recortamos Joder, tío ¿Qué racha de mierda es esa? El bombardero O sea, que son unos morteros Como dentro de la vida, ¿no? ¿O qué? Pega, pega bien Yo personalmente me gusta más El time to kill de Yo no, yo estoy muerto Ya acabo de hacer spawn El time to kill del Cold War Me gusta más ¿Qué? El time to kill del Cold War Me gusta más Como que... El problema es que este Depende del mapa, tío Bueno, aquí hay más gente que en la guerra ¿Te los llevas tú, Willy? Se meten todo el rato Es que no sé si pueden marcar en este juego Estoy en el medio Donde se meten todos Pues es que ahí no para de meterse, gente ¿No qué estás, tío? No entiendo Estoy en el medio ahora mismo Yo entiendo Tenemos uno abajo Sube uno, creo, ¿eh? Sí Uno por cada lado Sube uno, sube uno Tocado, sube uno por la escalera ¡Aaah! Vale, hay uno arriba No sé quién está aquí conmigo en el medio Pero hay un marca arriba Estoy contigo aquí Sí, sí, marca ¿Puedo subir? Justo por la parte de la que estoy yo, ¿eh? Por en esta esquina Justo la esquina Lo tienes de cara Muerto Mierda ¿Me ha matado a wallbang? Muerto otro ¿Otro muerto? ¿Qué pasa, Aru? ¿Cómo estás? Eh... O sea, se muere... Se muere súper rápido en este juego Me da la sensación, tío O sea... Lo que pasa es que... En time to kill Ganamos, ¿eh? No, la van a pillar Buena pinguitaro Eh, estoy en C Estoy en B Mierda Estoy pillando C Yo estoy en B Estoy detrás de una roca aquí tomando Estoy reviviendo Estoy corriendo para allá, corriendo ¿Está rodeado? ¿Cómo ves? Yo pongo sprint, tío, automático Hay más ahí ¿Lo he tomado? ¿Lo he visto? ¿No por los arcos? ¿El fondo de los arcos? Vale, arcos sí Hay uno de los arcos Derecha Es que es una locura, tío O sea, si no sé... Yo creo que ya es suficiente Estaba uno disparando con la minigun y no atravesaban las balas, tío Tienes uno ahí tocado, no sé quién eres el que está ahí Quítalo 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 ¿Uno en escaleras? Mantenedla Bueno, play of the game Play of the game 100% No, no hay play of the game de su última kill siempre No, no Play of the game Están en B, stuneado y piña Toma Bonita He desbloqueado a Arthur Sí, press tiene ventaja de arma Yo lo tengo puesto, de hecho No sé ni lo que tengo desbloqueado ni lo que se puede poner Mierda, tío Una pillita y lo matáis Hay dos Autómata Muerto, muerto, muerto Acabo de nacer, ¿sabes? No, no, digo al Mika que estaba ahí Al Mika no estaba ahí puntando Es que he tenido que matar yo, eh Mientras tiraba la granada No me jodas la cantidad de pisos y de... Es que de esta posición puedo mirar a... Bueno, y me pueden ver desde 43 sitios Ahora en copiar va a estar complicado Tengo que limpiar un poco, eh Salió ahora, papillo Se hemos salido todos Pillas todas Oh, que deleteada, tío No se va Vale, eh... Nos ganan No, van a ganar, eh Probablemente van a ganar Nos ganan, nos ganan No, nos ganan Nos ganaron Nos ganaron de una Coño, 50 kills Se con la tontería Sí Es una locura Cómo va la STG, tío Sí, muy buena Una locura Juega de destacada Venga ya, hombre Fuera Que solo sale la última, si no, sí Que no Es destacada Oye, por cierto Aquí tienes esta 60 de FOB, ¿no? Buena killcam No, se pone mal Aquí el cam Las killcam son así Voten, voten a Polina Más bajas múltiples 18 bajas múltiples, chavales Voten, voten a Polina Voten, voten a Polina No, hay Taro Ocho captura a Itaro La verdad es que A Itaro captura mucho Votería, votaría a Itaro Y sale un francés, tío 11 bajas a la cabeza Un francés En el Warzone, yo pego el Warzone En el Warzone, yo pego el Warzone En el Warzone, yo pego el Warzone En el Warzone, con mi squad En el Warzone, yo pego el Warzone En el Warzone, yo pego el Warzone En el Warzone, yo pego el Warzone En el Warzone, con mi squad